Mientras que Zacatecas vive esta oleada de asesinatos, principalmente por esta disputa que mantienen los cárteles rivales, el gobernador David Monreal presentó este domingo su balance de resultados en materia de seguridad. Su discurso contrasta mucho con la realidad. Aseguró que Zacatecas cerró el 2021 con una reducción del 41% en homicidios dolosos, además de una disminución en el robo de vehículos y secuestros. Eso sí, no tocó el tema de la camioneta que dejaron frente a Palacio, que por ejemplo a Palacio de Gobierno, ahí con 10 cuerpos, recuerda usted que aquí se lo presentamos este caso, bueno, volvió a culpar, igual que otros gobernadores, culpó a los sexenios pasados por el actual clima de violencia. Y no fue en un año, no fue en dos años, no fue en tres años, no fue en cinco años, no fue en un sexenio. Les llevaron sexenios, les llegaron décadas en el país y es un debate público que yo no sé por qué se asustan. Estamos frente a la realidad. Pues sí, es un recuento de daños, pero a la ciudadanía ya nos interesa eso, nos interesan acciones y sobre todo resultados en materia de seguridad.